Donde reina en el caos y la confusión, los dos hermanitos son la salvación. Jin, yang, yo. 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 ¡Así vaya! Jin es un genio de los místicos, lleva en el dedo un relámpago. Yang da palizas con su chiju. ¡Yo pego! ¡Destroza! ¡Bla, bla, bla! Su maestro, yo, profesor mandoño, es un panda viejo superprotestón. Donde reina en el caos y la confusión, los dos hermanitos son la salvación. Jin, yang, yo. 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 Fuerte y magia y nubidad, dejan cabo la peor maldad. ¡Gan! ¡Uy, madre! Jin, yang, yo. Jin, yang, yo. El regreso del maestro Noche. Mira, el parque está lleno de artistas marciales de otros países. ¿Ves aquellos de allí? Son las tortugas Tai Chi. Tortugas de los ochenta. Ese es el equipo Skelewog. Fantástico. ¿Y a nosotros qué más nos da? Jin, ha de haber una razón para que estén aquí. ¡Oh, cierto! ¡Vaya, si la hay! ¡Pelota marcial! ¡Eh! ¿Cuánto tiempo llevas siguiéndome? ¡Ah! ¿Cuántos segundos tienen que pasar para que te parezca? ¡Pak, pat, 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 pat! ¡Ciento ochenta! ¡Jomber arco! ¡Jajay! Hay un torneo de pelota marcial en la ciudad. Mitad juego de esquivar la pelota y mitad artes marciales. Y está abierto a los alumnos de los Dojos. ¿Por qué no estábamos informados? ¡Au! Porque solo está abierto a estudiantes de verdad, que entrenan en artes marciales de verdad, en Dojos de verdad, como el de Ultimal Fe. ¡Fu, ah, hu! ¡Eh! ¡El Bufu también es un arte marcial de verdad, idiota! ¡Je, je, je, je! ¡Fu, ah, hu! Si tan segura estás, ¿por qué no le preguntas a tu maestro si podéis competir? ¡Lo haremos y dirá que sí! ¡No! ¿Qué? ¡Oh, vamos! Niños, cuando se usa el Bufu con rabia pasan cosas malas. ¡Pero nosotros queremos! ¿Veis? ¿Cosas malas? ¡Otra vez! ¿Pero queremos enseñarles a esos estudiantes lo que puede hacer el Bufu? ¡He dicho que no! ¡Iros a la cama y dejadme disfrutar en paz de mi trenza hojaldrada! Trenzas hojaldradas, saladas por fuera, pero dulces por dentro. ¿Sabes? Si ganamos, les será imposible enfadarse con nosotros. Es preciso engañarlo. Distraerlo para que no se cosque de que vamos al torneo. ¿Alguna idea? Tengo una y tan estúpida que puede funcionar. ¿Aprende a ser ventrílocuo en siete noches? ¿Qué pretendes con esto? Importa mucho. Esa marioneta es muy original. Voy a aprender ya mismito. ¿Nombre? Jim y Jan. ¡Tú molas! ¡Pu-pu-pu-pu-Pu-Gin! ¿Qué arte marcial preferís en la ronda preliminar? ¡Wu-foo! ¡El wu-foo-mala-Gin! ¿Ah, sí? ¡Raid, tontainas! Nosotros dos os vamos a dar una paleta. ¡Alto, alto, alto! ¡Dos! La pelota marcial se juega con tres. Tiene que botar en la cara de alguien. ¡Ja, ja, ja! Eso me gusta. Dar en el blanco. Y después volver a tirar a la cara de ese alguien. Es el mejor juego del mundo. ¿Y vuestro tercero? Un corchelis. Ah, ¿estás segura de que esto es una cita, Jim? ¡Ja, ja, ja! ¡Esto promete! Bueno, con Cupo sin él. Podemos acabar con ellos. Son tortugas. Tortugas de los ochenta. No puede ser difícil vencerlos. ¡Tanto! ¡Diana! ¡Diana, van tres! ¡Se acabó el partido! ¡Vale! ¡Oído! ¡Dejadlo ya! Solo era una ronda preliminar. Contra tortugas de los ochenta. ¡Collaos de una vez! Los venceríamos si pudiéramos usar el wufu para jugar. Pero el maestro yo no nos entrena para eso. Quizá yo podría. No miréis, niños. ¿Quién eres? ¿Queréis devolverle la gloria al wufu, no? ¡Sí! Y vuestro estúpido maestro panda no os entrena, ¿verdad? ¡Él no es estúpido! Y ahora haré hablar a Jochop mientras bebo un vaso de... ¡Arrea! ¡Veo moverse mis labios! Pero él no quiere que logréis vuestro objetivo. Enseñarle al mundo lo que es el wufu. Venir aquí cuando vuestro maestro esté dormido. Eh... ¡No sé! Jin, voz de ultratumba en la oscuridad que nos promete el éxito. ¡Vamos de cabeza! Excelente. Los dos somos orgullosos e intracientes. Es todo lo que necesito. Y también una tapa. Mejor tráemela. Mmm, es divino. Sí, impresionante, diría yo. Quizá podamos poner algo de color en tu ropa. Un naranja sangriento. O mejor, un azul mar muerto de miedo. Vale, vale, negro sobre negro. El estilismo no es lo tuyo. ¡Almengras! ¡Mohama! Progreso adecuadamente. La verdad, física, cualquier guerrero wufu sabe que son reglas variables a voluntad con solo enfadarse lo suficiente. Y al canalizar la rabia a través de esto, podréis derrotar a cualquier oponente de pelota marcial. Pero el maestro yo siempre dice que si usamos el wufu con rabia pasan cosas malas. Y estoy seguro de que la marioneta piensa igual. ¿Tenéis verlo, idiotas? ¡Asombroso! ¿Y ahora? ¡Y ahora! ¡Déjalo! ¡Vale, ya! Vale, vale, te haré más caso. No sé, eso es más difícil de lo que crees. Perdón, ¿decías algo? Es más divertido en su cara. ¿Qué ha sido eso? Yo no he oído nada. Bien, ahora que tenemos un momento. ¿Nunca has pensado en usar guantes? ¡Luébete, conejo! ¡No me llames conejo! ¡Usa tu rabia! ¡Pero yo no quiero usar mi rabia! ¡Motívala, ya! Tu aliento apesta. Tienes pies grandes. A ningún chico le gustas. Cuando no mires me tiro pedos en tu almohada. Y me metí tu muñeco a dos nicornios por el... ¡Iba a decir, nariz! ¡Maldita sea! Los niños son mejores de lo que esperaba. Excepto el pollo. Mira cómo canalizan su bufú rabioso en este. Deporte. Y tú los enfurecerás tanto, que cuando termine el partido de mañana, habrán retirado el conjuro del maestro yo y liberado a mis ejércitos. No entiendes nada de lo que acabo de decir. Perdón. ¡Señoras y señores! ¡Criaturas y criaturitas! ¡Llegó el momento del partido final! ¡El nada favorito equipo bufú! Bien, al menos ya nos hemos quitado a ese de en medio. ¡Contra! ¡Los últimos mosqueteros! ¡No hay derecho! ¡Son adultos! En el fondo somos niños, inocencia pura. ¡Oh, qué tierno! ¡El primero que llegue a 30 ganas! ¡Adelante! Bien, vamos allá. Sí, es una pena que el maestro yo no pueda estar aquí para verlo. Pero estoy segura de que cuando vayamos a casa con ese trofeo gigante estaría de orgullo. Niños, sé que os decepciona no competir en el torneo de pelota marcial. He decidido ir contra mis inclinaciones, ser bueno y comprar tres entradas para la final. ¡Becachis! Ahora sabe que nos hemos escapado. Sí, pero Sam no sabe lo que hemos hecho. Espero que no lea el folleto de la mesa. ¿Equipo gufú contra los últimos queteros? ¡Oh, pechachis! ¡Te han engañado! Tengo una horrible sensación, ¿sabéis? Veo tres marionetas gritando de terror y silenciadas de pronto. ¡Estamos en un lío! ¿Me enseña su entrada? ¡Tengo tres! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.